Los restos de Carlos Carranza y su hermano Luis Eduardo Carranza recibieron Santa Sepultura este 23 de enero en su natal San Alejo, en el departamento de la Unión. Los jóvenes fueron repatriados desde Estados Unidos luego de fallecer por una intoxicación de monóxido de carbono, emanado por una planta de energía eléctrica, la cual encendieron buscando protegerse de bajas temperaturas. El trágico accidente ocurrió el pasado 4 de enero en el estado de Maryland. Siempre me andaban cuidando como si fuera un niño pequeño, siempre me andaban regañando por todo, y no había día que no llamaban preguntando por mí. Y yo agradezco esa preocupación que tuvieron por mí, que a pesar que estaban lejos, siempre me vieron como el hermano pequeño. Los hermanos que fueron despedidos entre música habían migrado hace seis años, con sueños que se quedarán sin ser realidad. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!